Hola amigos, buenas, ya en el aire este programa es el mismo golpe sol, sol 106.5, 92, 92.1 para toda la región del Cibao, el mismo golpe 8, 8.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Zamaná, y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana, en el aire este programa, el mismo golpe. Llegó la Navidad, de aquí en el mismo golpe, queremos desearte mucha felicidad y que la pases bien, y que la pases bien, junto con Goy y Santos, que tú la pases bien, y que la pases bien, y que la pases bien, junto con Goy y Santos, que tú la pases bien. Llegó la Navidad, de aquí en el mismo golpe, queremos desearte mucha felicidad, y que la pases bien, y que la pases bien, junto con Goy y Santos, que tú la pases bien, y que la pases bien, y que la pases bien, y que la pases bien, junto con Goy y Santos, que tú la pases bien, y que la pases bien. El desahogo El desahogo farandulero Donde todo el mundo coge un chin Donde todo el mundo coge un chin Con la farándula señores Vamos al desahogo Farandulero Dios mío en este programa el mismo golpe Tempranito, rápido, temprano Temprano, temprano, temprano Desahogo farandulero Desahogo mi hermano, desahogo Desahogo ¿Qué le dio a Ezequiel Pereira? ¿Qué le dio a Ezequiel Pereira? ¿Qué le dio? ¿Qué pasó? ¿Qué ha tu creado del bolo que no está allá? Y seguir con tu vida ¿Qué ha tu ganado con decir que él no funcionó? Oh, Dios mío Ya digo eso ¿Qué? ¿Qué es la ganada de eso? Que yo que no sabía ahora Entra ahora a tu cuenta de banco A ver cuánto generó Dios mío, increíble Wow ¿Y dónde Jessica dijo eso? En... No, en segundos Las exclusivas de José Peguero Ay, mi madre Está muy bien José Peguero Las exclusivas Dios mío Muy bien No, no José Peguero Activo siempre Siempre activo Mira, entonces por eso fue que el bolo Dio una charla de cómo hacer radio en la ciudad de Nueva York Algo así Explicó la realidad del negocio Que muchos las conocíamos Sí Por relaciones que tenemos con gente de radio Muchos las conocíamos Ajá Hace tres meses No, no, no No le estoy dando seguimiento a Brasil No sé por qué Hace tres meses Ajá Pero vamos a hablar No, no Lo que hay es eso Dijo, no Pues así no, mi negro Yo O coge para casa A cortarme O cuide a mi muchacho Ay, mi madre Dios mío Ay, el desahogo La palabra De la rango ¡Cocheta! Ay, 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 ay Dime, dime Desahogo Venga, desahogito Dale ¿Cómo se llama el narito Que está con el pachayo? El purecito, eh El purecito Emilio Ángel De los buenos Emilio Ángel ¿Ah, sí? Sí Pero por qué Que, por ejemplo Tú vas a la cara Alguien Un político cualquiera Esto dice No, excelente ¡Uy, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? ¿Quién me va a cambiar? Ok O sea, no te gusta El estilo del purecito Uy, Vito dice No, excelente Político ¡Uy, apla, apla, apla! ¡Qué es esto! Oigan, Emilio Ángel Escujete con desahogo El pachayo dice Aquí tenemos a Vito A Ito Bisonó Y él va a decir Pachayo, pachayo, espérate Y es una discusión Con el micrófono ¡Espérate, pachayo! ¡Este programa también es mío, pachayo! Yo creo Que Ito Bisonó No, es un mejor candidato ¡Ay, ay, 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 ay! Dios mío ¡Guau, guau, guau! ¡A lo buenas! Desahogo la farándula caliente 809-540-165 809-540-165 Háblame, háblame, háblame tu comentario de farándula Lo que tú quieras ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay, desahogo! ¡Venga, desahogo! Un desahogo para el programa que quita el estrés ¿Cuál es el programa que quita el estrés? ¿Cómo que tú algo? Sí, esa pregunta Dígame el tema Porque yo no sé, mi hermano El tuyo Ok, el mismo golpe El programa que quita el estrés ¡Venga, desahogo para el mismo golpe! ¡Buenas! ¡Guau! Espéralo ahí, óyeme Yo mismo dije ¡Buenas! ¡Desahogo! ¡Buenas! ¡A lo buenas! Ahí lo de Noelia viene ¡Buenas! Me gustó lo que ella dijo Ella dijo algo Ella respondió Parece que la cosita va ¡Buenas! Y tienes razón ¿Cómo estamos por allá? ¿Cómo estamos por allá? Ella tiene experiencia ¡Qué bueno! Ocho, tengo un aporte de mismo ¿Usted dos cómo es? Tengo un aporte de mismo Bueno, pues dale, mi hermano Entra, entra Ahora es fácil ¿Por qué será que cuando pasa algo Con los otros programas de radio y televisión Ustedes le dan canquiña Y cuando pasa algo con ustedes Todo el mundo es callado ¿Qué pasó con Ivón? ¿Qué pasó? Con Ivón Bueno, que ya no está en el equipo ¡Cáncha de la chica! Ya ese señor es salida ¡Este cayó! ¡Ese señor! ¡Ya se! ¡Una vigilia! ¡Este le cayó el teléfono! Se me hubiera llamado varias veces ya Pero ya lo habíamos dicho No, tranqui Hacemos un culto ¡A lo buenas! ¡Besahogo! Farandulero 809 540 8165 Dios mío ¡Joy, Topopoy me va a pagar al regidor! ¿Quién? Topopoy ¡No! Por el partido de Karim No, deja eso ¿Candidato a regidor? ¡Candidato a Topopoy! ¡Somos Topopoy! Dios mío ¡Y! ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! 809 540 1065 ¡Ay! Ñonguito Esperando el video de Noelia ¿Pero qué fue lo que dijo Noelia? Dime Noelia dijo A los que están atacándome Ajá Porque yo voy a hacer una película de alto contenido sexual No porno No porno No porno Alto contenido sexual ¿Cuál es la diferencia? No Cuando salgas tú lo chequeas Exactamente Y te todo tú Tú mides No pongamos hasta claro Un video porno es un video muy explícito Muy ¡Wow! Alto contenido sexual Son besos Puede ser algo Puede ser algo tipo Make it love Feel make it love Make it love Un feel like make it love Puede ser algo Yo lo que no entiendo ¿Por qué tu rostro cambia Cuando tú hablas de esas cosas? A ti te notas como 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 conocedora del asunto ¿Yo? Sí No, mango Yo Sí, sí Chacho, Dios mío Increíble Pues entonces ella dijo ¿Qué dijo? Finalmente usted no terminó Internacionalmente Ella dijo A todo el que me ataca Me se importa ¿Qué? Porque esta industria me mantuvo más de 10 años Sin dar mi apoyo a nivel musical Luego de cuatro éxitos a nivel de número uno de Billboard Dice que producciones Que si yo que me marginaron Va a sufrir durante 15 años El abandono de ustedes Ahora me voy a... Y tiene razón Ahí está Buenas Reza Ogo Buenas 809540165 Dime Buenas ¿Cuándo ya va a grabar? Y buenas Farándula Dame Faránduleame Yo te atendiendo Desde Pensilvania Venga Pensilvania Tarde Pensilvania Para Manolo Zona ¿Para quién? Manolo Zona Guau Ese sí Bueno ¿Qué tú le quieres decir a mi amigo Manolo? La dinámica Perdón La dinámica de él Es muy buena De el abuelo Es muy buena Muy buena Muy buena Pero tiene que tener un poquito de cuidado Como él hace la pregunta Y cuando se refiere al consumo de droga A los artistas Creo que Creo que es muy crudo Yo sé que es una dinámica muy buena Pero es muy crudo Y eso le va a dar Después de traer Pero ¿Cuál es la forma que él pregunta? Ajá Exactamente Cuando él pregunta ¿Cómo lo hace? Ajá Por ejemplo Arami Camilo Eh ¿Tú hueles? ¿O tú huelías? Oh Ya entiendo Ya Ah ok Es la forma Si Por ejemplo Por ejemplo O sea que la forma Como que le va a dar un chisma No lo sube Por ejemplo Domingo lo decía de manera graciosa ¿Cómo tú te pones heavy? ¿Cómo tú te pones heavy? Exactamente Antes de subir a tarima Pero ya Es una cosa más suave No quiere hacerlo como No quiere hacerlo refrescante No quiere hacer una pregunta Como muy Ahí desahogo 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 Ay farándula Faránduleame Faránduleame Otra internacional Buenas 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 Guillermo De Nueva York Ey venga New York Venga New York Venga Ochi Es un Positivo Venga La entrevista Que tú le hiciste el domingo A Michael Miguel Si Para mí Una de las más divertidas Que tú has hecho Al programa Muy bien Bueno para el número Yo tengo Michael Miguel Venga 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 Dominicana Ay si Viene al país Viene al país Correcto Excelente Bienvenido Buena televisión Vamos a ver si Aquí lo podemos Aprovechar Muy bien Bueno ahí está A los buenas 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 tardes Venga Cafellito de Virginia Dime Virginia Bueno Me desahogo Va para el programa Divertido del domingo Venga Divertido del domingo Que le quieres decir La verdad No me gustó eso Dando fuego Como que no es la línea Del programa divertido Como dando fuego Como dando fuego Estaban los muchachos Ahí Ah que no te gustó El segmento De dando candela Como que no es la línea De divertido Bueno ahí está Su opinión Correcto Dios mío Buenas Desahogo Buenas Aló Buenas El desahogo Ay Ay El desahogo Dios mío Desahogo Desahogo Buenas Todo el mundo Coge un chin Coge un chin Coge un chin Todo el mundo Desahogo Buenas 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 Salve El desahogo Tengo el desahogo ¿De dónde me hablas? Me habla Nelson De aquí mismo De Santo Domingo Ah de Santo Domingo Venga Santo Domingo Desahogo Farándula Tengo dos desahogo Uno para el mismo golpe Y otro para A los dos Venga primero Dale al mismo golpe Fuego para el mismo golpe Dale Bueno el día Que el programa En vivo Que dijeron que iban a dar 1500 pesos De bonos Disculpo Yo fui De mi cumplir Y nadie Me puede decir ¿Dónde están dando 1500 pesos de bonos? Allá En el El segundo Pero No 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 Espérate Espérate Vamos por partes Que tú te ganaste 1500 pesos En jumbo No Estaban diciendo Que si uno lleva A la factura De la compra Le dejaba 500 pesos de bonos Lo estaban diciendo Un permiso Ajá Ok Yo hice Y le pregunté A la cajera Oye yo Estaban dando 500 pesos de bonos En el mismo golpe Yo estaba haciendo Y yo estaba haciendo Su programa Y pero A nosotros No Nada El punto Lo deje así Con Estos personas Bueno no Lo que pasa Espérate Oye Oye que pasó Ya la telérico Fue una dinámica Que se hizo en el momento No era de que Tú hay que comprar A la llamada 500 1500 pesos de bonos Eso tuvo su timing Y se acabaron Y se acabaron Los bonos Se le entregaron A los ganadores Ok 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 Para quién El doctor ¿Qué doctor? Nastra ¿Qué tú le quieres decir al doctor Nastra? Que cuando Llega un invitado Cuando lo toque Llega un invitado Y el de ahí Que esté seguro De que todo El invitado Que él habla Que no lo esté grabando El invitado En la época Porque él dijo Un tema de la palabra Ahí Que me salió el barrio Ok Al doctor Nastra Que se cuide Cuando esté Algún invitado Porque parece ser Que él hace algunos comentarios Bueno ¿Qué pericia usted tiene? Buenas Ahí Desahogo Venga La farándula caliente Dios mío La farándula caliente En este programa Al mismo golpe Dios mío 809-540-165 809-540-165 809-540-165 540-165 Con el 809 540-165 Con el 809 Llama, llama, llama Llama ahora Llama ahora Pa' gozar Llama, llama, llama Llama ahora Que yo te quiero escuchar Mmm, Dios mío Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Para la calle 809-540-165 Buenas Aló, buenas ¿Qué es lo que está pasando Con la farándula? Dios mío La farándula La farándula caliente Dígame, buenas Aló, buenas 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 Desahogo Mira, con mucha Segura y mucha Decencia y mucha Delicadeza No sé cuál es el Nombre del señor Que está en el sol De la tarde No es Cristian Y obviamente No dueña Consuelo Ajá Pero lo vi Diciendo Que los tres cronistas Que recibieron El maltrato Y la amenaza Verbal De Mario Meli Soto Que con la carta De disculpa Tiene Que no Lo sometan A la justicia Es una impunidad También Entonces no podemos Quejar No es impunidad Por un lado Y por el otro Lado permitido Que lo sometan A la justicia De Mario Meli Y que después Les pidan La renuncia De la presidencia De la Federación De Paloteo Bueno, ahí está Dios mío Mario Meli ¿Cuál es el problema Con el hijo de Zoila? No, con cuatro Ajá, que son el hijo de Zoila José Luis Mendoza Dic Baez Sí Vía Garaujo Y con esto J. Cruz ¿Qué fue lo que le dijo Mario Meli Se le fue a la chavote Te la mando ¿Eh? Te la mando No está debo ¿Se puede poner en radio? ¿Se puede poner en radio? Bueno, pero vamos Ahí lo dejamos poner Mario Meli Mío Con todo el respeto Pero mío Mario Meli Mío, 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 mío Mario Meli Mío Eso no puede quedar Dios mío Mario Meli Mío 37 ¿Cuánto 37 ¿Cuánto 37? Fausto Va a ser un espectáculo Con todas sus canciones emblemáticas Ay, muy bueno Si ya no eres tú La niña niña de la vida A los buenos Sí Saludos, Jorge De Washington High Nueva York Perdón Washington High Nueva York Venga, Nueva York Con nosotros Dame Nueva York Jorge Yo para ustedes A ver si ustedes Pueden hacer una mejora ¿Por qué No ponen los Correa sabe Que se está usando mucho Lo que es el podcast Últimamente Que suben los audios A la plataforma Como Spotify Y como Apple Music Ustedes no han pensado Poner Todos los programas Sí Porque se nos hace más fácil A nosotros escucharlo Bueno, pero mi hermano Usted sabe que usted está hablando De eso hoy Y ya mañana Eso va a estar Pero seguro Jorge Pero mi hermano Pero espérate Yo te digo mañana Perdón Yo te digo mañana Por la rapidez Pero ya estamos trabajando En esa plataforma No, no Pues muchísimas gracias Gracias mi hermano Dios mío Lindo el oído En el corazón Aló, buenas Bien, porfa Buenas Aló, buenas Jorge Besahogo Farándula Faránduleame 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 Besahogo Para lechuga Para Mi hermano lechuga Que tú le quieres decir A lechuga Coño, Jorge Pero es que lechuga Tiene un programa En la mañana A las 7 a.m Sí Entonces Él tiene que aprender De ustedes Porque ustedes le dan El espacio A los oyentes Cuando llaman Sí Pero esta gente Cuando el oyente llama Ellos todavía están Hablando Como toditos Como una gallareta Y el oyente Aló, wey, wey Voy yo ahora Un libro ahí Tienen que manejarse mejor Bueno, atención Lechuga Que tú eres de los buenos Lechuga La gente El mismo golpe Y otro Palpachá Venga Dale primero El mismo golpe Fuego No, no, no El primero El primero Palpachá Ok, Palpachá Alpachá Alpachále por favor Que se quede en Santo Domingo Que no hale ese favor A los dominicanos Dios mío Alpachá que se quede aquí Y el segundo El mismo golpe Mandé un mensaje Allá a ustedes Al Instagram Y no me lo Y no me lo ha respondido Ninguno ¿Va al Instagram Del programa? Sí, sí señor ¿Y cuándo fue eso? Hace varios meses ya Ah, no Y era Eso fue Martín ¿Una sugerencia o algo? Pero dilo por aquí No, eh Yo tengo que explicar Yo le escribí a usted Don Hochi Para que me limpiara Para yo entregarle La residencia mía Y el número de mapa Acá para Estados Unidos Anda para el carajo Que es lo que quiere Que yo le oye Que él se quiere entregar La residencia Y no volver para allá No, puede entregar No obligado Ay, mi madre Está relajando He's kidding Aló, buenas Aló, buenas Hola, Joti ¿Cómo se está? Hola, mi amor ¿Cómo está? Los quiero mucho a todos ¿Estás viendo la serie de Niki Yang? No, no, no La serie de Niki Yang Yo la empecé a ver anoche La serie de Niki Yang Que está muy bien La serie de Niki Yang Y hay un dominicano envuelto En esas series de Niki Yang Un Charlin Tablet Sí, el productor Jessy Terrero Y Jessy Terrero Y Iván Camilo también Mi amigo Y Iván Camilo Sí, la serie de Niki Yang ¿Tú no ves la serie de Niki Yang? No, yo no Tú no ves serie, Diana Solo ves la de Luis Miguel Pero, Joti, habla conmigo No, pero, pero, dime, mi amor Dime, mi amor Oye, ¿cómo se llama la sesión? La sesión de Sábado Farandulero Ah, pues, mi Sábado Farandulero Es para el morenito de la comedia ¿Cómo que se llama? El morenito de la comedia Vamos a ver No No, él es un actor Es un actor De mucho tiempo Que en este instante No me acuerdo de su nombre Que le estaban hablando De ahorita No, no, no De los viejos Ok, morenito de la comedia Sí, el programa El programa de las 11 de la noche Ok, el programa de las 11 de la noche Morenito Vamos a sacarlo Espérense El morenito Es gordo y grande ¿Quién? Qué gordo y grande El morenito Gordo y grande Espérate Es un morenito Es un actor viejo Ay, Dios mío Porque en este instante Que me fue el hombre ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres decir? Para ver si lo ubicamos ¿Eh? ¿Qué tú quieres decir de él? Para ver si lo ubicamos Sí, él es un buen actor Pero que en esta comedia Él se ve muy tosco Tú sabes ¿En qué canal tú lo ves? En el 11 En el 11 No, aquí es un programa De noche Ustedes estaban hablando ahora mismo de él Y por eso es que me puse llamar Manolo Zuna Ese mismo Manolo Zuna ¡Grande! ¡Moreno grande! ¡Bárbara! ¡Muy bien! Está bien, amor, gracias Ay, mi madre Ok, mi vida Un placer Que no sea costo Que sea más En el 11 Tarde de la noche Moreno Moreno Gordo y grande Manolo Zuna Viejo Tarde de la noche Tarde de la noche ¡Muy bien! Tarde de la noche Buena Inter como que en Estados Unidos ella está trabajando con ella, o sea, una chica que vive en el Bronco en un apartamento que era inclusive una cosa de sesión 8 va a seguir ay mi madre, Dios mío a lo buenas a lo buenas vamos a poner la nota de voz ¿cuál fue el lío? vamos a ver dale nota de voz paralo ahí estamos hablando de que se llama Mario Melvin Soto ¿verdad? vamos a ver que fue lo que dijo Mario Melvin ¡buenas! ¡dale! esta nota la mandaron por WhatsApp esta nota la mandaron por WhatsApp esta nota la mandaron por WhatsApp por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp pero yo lo veo paralo el Mendoza a ese lo veo yo caminar por ahí cuando yo le puedo tirar carro en cualquier momento se lo tiro yo arriba cuando él va caminando por ahí y yo te dije al de Agarabuja yo lo estaba escuchando que está borracho lo agarro borracho y que un pleito de ¿cómo se llama? entre borracho yo parto bien partido hay otro audio más largo pero ¿quién lo estaba entrevistando en ese momento? un muchacho que hoy reconoció el tipo que él se manejó mal pero eso te iba a decir inmediatamente porque automáticamente un profesional de la comunicación encuentra a un entrevistado saliéndose en la forma en que Mario Bermi lo estaba haciendo él debió llamar la atención y decirle pero fulano aquí en este programa no exactamente o esa no es la forma o tú lo estás diciendo relajando y lo ayuda no lo deja seguir en esa línea o sea se cae de la mata entonces ahora hay un grupo de dejen eso así la gente le deja eso así Jochi que coja un break solto en mis panas me ve y me distingue pero yo creo que hay que poner unos cuantos límites ya la semana pasada fue de las águilas Berlicato que dijo ladrón a maniarta y yo excusa no excusenme que no excusenme excusenme entonces ya vamos a dejar eso así ya hay que pararlo porque la gente está como dicen en los barrios como que inocente tú le puedes decir lo que sea a quien sea y ya no está bien eso a mí no me pidan excusa vamos a la justicia bueno mi hermano ahí está aló buenas se cayó buenas internacional buenas estamos bien de donde me hablas de New Jersey ahora mismo venga New Jersey por cierto yo tengo lamentablemente para ustedes venga 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 yo no sé quien es que se encarga de esa aplicación pero tú vas a perder demasiado cliente con esa aplicación ¿qué pasó? yo y cada vez que te no te no 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 se oyó dale otra vez ok ok la aplicación tiene como muchos anuncios no sé qué entonces para el usuario de iPhone se te va directamente al App Store se te quita el se te quita el audio tú vas a perder mucho tiempo por muchos clientes por esos anuncios yo te sugiero que en el video que tú estás proyectando ponga un par de anuncios y le saque dinero a esos anuncios y le quito el anuncio a la aplicación es mi opinión muy bien bueno ahí está la opinión suya vamos entonces a trabajar en eso inmediatamente gracias por la sugerencia 809-540-165 buenas sí tomar en cuenta aló buenas aló buenas aló buenas se cayó se cayó internacional buenas venga el desahogo para los oyentes del mañanero y del mismo golpe los oyentes del mañanero y del mismo golpe qué está pasando con los oyentes del mañanero y del mismo golpe qué tienen en común la gente tiene que entender que los programas tienen conceptos estos son programas de risa de botar el estrés de calcajada o de calcajada sí cuando estamos en calcajada estamos en calcajada pero la gente la gente se apecha mucho oye y no entiende los conceptos de los programas si usted no lo entiende coja para la seta coja para ver el sol de la mañana o o alguien así tú me entiendes ya ya como que mi hermano Dios mío no se ríe pero es verdad no deja de tener razón buena buena venga mi hermano tú desahogo desahogito es cómo se llama el jovencito el show de la comedia el flaco show de la comedia el flaco hay varios flacos incluyendo Eduardo Santos que anda por ahí el que dice ese piringo ah Danielito Danielito que le baje un poco porque están como muy explícito no sé si quisiera cambiar con él pero ponen una muchacha y él le da un abrazo una cosa con lo que ok Dios mío bueno que le baje un poco Danielito señor Yubelki ya enseñó su niña ay si mostró una foto de perfil de la pequeña ya enseñó su niña ah enseñó su niña Yubelki apenas se percibe un poco el perfil de la bebecita pero muchas bendiciones para ella se llama Gabriela si muy bien yo entiendo que déjale cuántas cuentas de bebé Gabriela felicidades felicidades para Yubelki Yubelki bebé bebé buena Peralta Yubelki Yubelki y entonces oh Yubelki muy bien hola 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 mira mi sábado es para Yubelki que no y que tu le quieres a Yubelki oh pero Yubelki subió una historia dice que una cesárea inesperada ajá ella tenía que preparar porque ella tenía los nueve meses de embarazo y se casó embarazada vamos a mandar un saludo a mi querida Pamela wow ay Pamela ay si esa que buena es Pamela aquellos clubitos de comunicadores jóvenes que son muy buenos son buenas no se la creen buena la palabra es esa gente que no se la creen mira Pamela nadie la quiere dar y María Angeli Cureña esa que buena en la televisión lo demostró y en maestría muy buena muy buena Gabriela Gabriela de sangre Gabriela de sangre Gabriela de sangre buena 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 dame otra dame otra Diana Filpo dura 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 pero ven acá son jóvenes pero entienden el contenido yo dije jóvenes jóvenes pero estoy ahí estoy ahí ahora usted sabe quien nos da ahí en esa línea usted no pues yo dije jóvenes Diana usted es un anciano bueno pues yo estoy ahí yo estoy joven oye si tú quieres vamos a hacer la lista de los ancianos de la televisión y yo arranco ahora en joven de la televisión yo no estoy pero venga acá yo soy joven según la ley de juventud no 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 la juventud como joven no se metan con mi comida gracias según la ley yo no soy joven yo soy adulto tú eres joven un adulto joven la ley de juventud termina a los 34 yo era un adulto joven está muy equivocado ya 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 todas las mujeres profesionales que se vayan a guardar entonces por eso compadre diga algo defienda yo no voy a defenderla pero no dios mío dios mío increíble buenas desahogo desahogo buenas para quién para jochi y santo pero por qué hermano cuando tienen interacciones con los muchachos hablan uno y los oyentes y los otros pero tú te pegas ahí hermano no hay chance para nosotros ya entiendo ya ok no se ríe pero de verdad o sea que cuando yo me pego como el asunto que es lo que él dice que él quiere que tú cojas que nos callemos nosotros a que tú le pagas 15 y 30 ajá y que la mamá coja llamada bueno pues llamada 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 vamos a vamos a vamos a vamos a le seguimos un club yo fácilmente químico otro medio le dedica su último un tema de navidad a a quién la real pomposa ay 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 se está hablando de que qué así como a Manuel pero ella no estaba dijo dime del en vivo de Sandy Sandy no lo sé qué pasó está feo eso háblame de eso pero ponga mal día compárenme de la cara a Sandy Sandy en el video yo lo mando con la pistola usted le vio la cara a qué nivel está Tito Roja está Tito Roja 5 con una pistola en la mano sobando la sobó así borracho y manejando y no está preso pero Sandy Sandy no está haciendo eso borracho manejando y son de la pistola tres delitos esto es fácil tenía cinturón y sin cinturón a mí está preso tú sabes cuál es una joven comunicadora que me parece muy bien ¿cuál? Denise Peña ay sí Denise Denise muy bella Denise Peña pero ella está teniendo su gran oportunidad yo no estoy diciendo que no la de la vega amiga nuestra Denise Peña ay yo cantadilla yo cantadilla bien desahogo 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 buenas desahogo buenas venga el primero el primero para Jessica Pereira ¿qué tú le quieres decir a Jessica? que ya que deja a Bolívar Valera que Bolívar Valera no triunfó en Estados Unidos bueno ya coño qué suerte a Bolívar ya pero el Bolí Dios mío el Bolí qué bueno qué bueno ay mi madre el otro el otro el otro es para Cat de Luna Cat de Luna wow ella estaba anoche esta mañana en el mañanero y dejó a Manolo una boca cerrada no dejó que Manolo hablara que necesitan que habla Dios mío Dios mío hacer entrevista mi pregunta wow ¿sabes quién hay otra joven comunicadora que está bien que está trabajando así para ver la suerte claro soy grande liga para saber si trabaja está consagrada grande liga más que pica claro la estrella la joven que me acompañó en el evento de ¿de quién? del presidente Leónel Fernández ¿cuál es el nombre de él? ¿qué importa Jablito? ¿sabes qué? si yo sé la de la vega no de la vega es de la vega ay mi madre ella estuvo en divertido hace poco iluminada y eterna hemos de ser tranquila y te digo joven prometedora comunicadora Diana Phil gracias mi hermano te quiero te quiero yo me debí a Diana yo me debí a Diana nunca nos hemos tomado vaya liga de nuestra computadora ay 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 ¿cómo que se va a llamar el espectáculo ahora que anunciaron América Dominicana Gats Talent Gats Talent Gats Talent Gats Talent sí te aparecieron dos o tres ¿por qué se llama Dominicana Gats Talent? oye Dominicana francesa nacional entonces siempre siempre no si se fue correr oye oye siéntate dale tú como dominicano pregúntale a Diana cabrón si eso se va a hacer aquí ¿por qué se llama Dominicana Gats Talent? exactamente ay viste que chulo que viene el Dominicana Gats Talent Dominicana Dominicana Gats Talent ¿para acá? sí lo vamos a tener que chulo en la televisión de aquí ¿cómo que se llama? Dominicana's Gats Talent ¿sabe lo que es eso? ¿por qué? ¿por qué esta gente? aquí siempre estamos oye aquí tiene guacanagari ¿por qué? ¿por qué no puede poner? ¿cómo se dice eso en español? ¿cómo se llama eso? Dios mío lo que pasa es que eso es una franquicia en español ¿cómo se llama eso en español? ¿qué significa eso? eso es Dominicana tiene talento voy a ponerle así está bien parece que tú supiste ¿verdad? que eso viene de allá de los países oye ¿tú te imaginas? Burger King ¿por qué no se llama? ¿qué es la hamburguesa? ¿cómo en España? ajá no se llama Burger King ellos lo leen no se llama Burger King lo que pasa es que ellos lo dicen en español en español Burger King se llama Burger King y Leader Cesar dice Cesarito Cesarito pero es Leader Cesar porque es una franquicia es una marca pero es que así es verdad Dominicana Gats Talent Dios mío increíble oh padre Dios mío buenas para nada buenas hochi venga 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 dígame desahogo desahogo para una vikiana ¿para quién? doña vikiana en la victoria ok doña vikiana venga le toca a doña no puedo ofender tú sabes que yo si es doña porque abuela ella y toda esa mancha si está bien ok yo fui admirador de San Juan por mucho tiempo si coleccionaba fotos cuando yo iba a los estadios en todos los ángulos ajá y la pegaba en la pared de mi cuarto un admirador del carajo sí ¿y qué pasó? yo ve la doña ahora en el canal 15 otro día con un body como si fuera llave no te acuerdas llave nena se le ancho el pecho y se le estrechó la otra parte ajá así anda vikiana creo que esa narga se puso ocho no, no pero entonces ¿qué tú le quieres ya vikiana? que ya coñazo y ya pregunta ay Dios por favor ¿quién está preguntando? sí sí sí